Se cansaron, nos ponemos románticos, los baritos vienen arriba, arriba, arriba para la gente que ya vino de Concepción del Uruguay también contamos bien fuerte y dice No puedo llegar que pa' todo, lo puedo decirte que no funcionó no fue tuya la culpa, fue de los dos, por ser tan capricotos Como dije, nos agarramos tan fuerte y nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto alejando el sol y allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Y alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Si me quedaron tantas cosas en tu cama Me siento que hasta el tiempo se me escapa Y me encantan tus palabras de mis madrugadas Y si entiendo tan desde tu casa esta melodía que no acaba Y manta la pincha Todo el corazón y todo viene arriba y allí nos cortamos ¡Ey! 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 ¡Suena para vos! ¡Qué personaje! ¡Feliz cumpleaños, Johnny! ¡Sin parte de tu hermano! ¿Y dónde está el grito de las mujeres solteras? Poco a poco y paso a paso nos fuimos alejando Como el agua se aceleró Nos congeló a vos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes de animales Y hasta que nos matamos Y todavía vivo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Quizá algún día funcionarías Y quiero volar pero no llevo balas Que siempre quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo tienes que amar Y me encantan tus palabras de mi madrugada Y me quedan totalmente en tu casa Esta melodía que nunca ¡Ey! 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 No quiero llorar, no sé qué albergarán Mañana tomarán tocar a la gente cal Todos los solteros con las manos bien arriba ¿Dónde está el grito de las mujeres solteras? ¿Y el grito de los hinchas de boca? ¡Vamos, Emma! Yo sé que tus padres no me quieren por ti No sé si hicieran por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Dile que tú me quieres Y no le hagas caso a lo que te digan Y vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere ¡Vamos!